Procesos de la dirección de proyectos Y vamos a definir y explicar los grupos de procesos de la dirección de proyectos La dirección de proyectos, definición De acuerdo a la guía del PEMBAC, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas A las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo Esta aplicación de conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de dirección de proyectos Características de un proyecto exitoso Para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debería 1. Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto 2. Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los requisitos 3. Establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuados con los interesados 4. Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados 5. Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, cronograma, presupuesto, calidad, recursos y riesgo Para producir el producto, servicio o resultado especificado Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto Con interacción por parte de los interesados Y generalmente se enmarcan en una de las siguientes dos categorías principales 1. Procesos de la dirección de proyectos 2. Procesos orientados al producto Los procesos de la dirección de proyectos Son procesos que aseguran que el proyecto avanza de manera eficaz a lo largo de su ciclo de vida Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades que se describen en las áreas de conocimiento de manejo de proyectos 2. Los procesos orientados al producto Son procesos que especifican y generan el producto del proyecto Los procesos orientados al producto son típicamente definidos por el ciclo de vida del proyecto Y varían según el área de aplicación y la fase del ciclo de vida del producto El alcance del proyecto no puede definirse si no se cuenta con una comprensión básica acerca de cómo generar el producto especificado Por ejemplo, al determinar la complejidad global de la construcción de una casa es necesario tener en cuenta diversas técnicas y herramientas de construcción Los procesos de la dirección de proyectos Se aplican de manera global y a todos los grupos de industrias Buenas prácticas significa que existe acuerdo general respecto a que la aplicación de los procesos de la dirección de proyectos aumenta las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos Buenas prácticas no significa que los conocimientos, habilidades y procesos descritos deben aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos Para un proyecto determinado, el director del proyecto en colaboración con el equipo del proyecto tiene siempre la responsabilidad de determinar cuáles son los procesos adecuados así como el grado de rigor adecuado para cada proceso Los directores de proyectos y sus equipos deben abordar cuidadosamente cada proceso así como sus entradas y salidas y determinar cuáles son aplicables al proyecto en el que están trabajando Se puede utilizar la guía del PEMBAC como recurso para dirigir un proyecto en el momento de considerar el enfoque y la metodología generales a seguir en el proyecto Este esfuerzo se conoce como adaptación La dirección de proyecto es una tarea integradora que requiere que cada proceso del producto y del proyecto esté alineado y conectado de manera adecuada con los demás procesos a fin de facilitar la coordinación Generalmente las acciones tomadas durante la ejecución de un proceso afectan a ese proceso y a otros procesos relacionados Por ejemplo, un cambio en el alcance afecta generalmente el costo del proyecto pero puede no afectar al plan de gestión de las comunicaciones o al nivel de riesgo A menudo, estas interacciones entre procesos requieren una solución de compromiso entre los requisitos y los objetivos del proyecto y las concesiones específicas relativas al desempeño varían de un proyecto a otro y de una organización a otra Una dirección de proyectos exitosa implica gestionar activamente estas interacciones a fin de cumplir con los requisitos del patrocinador, del cliente y de los demás interesados En determinadas circunstancias será necesario repetir varias veces un proceso o conjunto de procesos para alcanzar el resultado requerido Los proyectos existen en el ámbito de una organización y no funcionan como un sistema cerrado requieren datos de entrada procedentes de la organización y del exterior y producen capacidades para la organización Los procesos involucrados en el proyecto pueden generar información para mejorar la gestión de futuros proyectos y de los activos de los procesos de la organización La guía del PAMBAC describe la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos en términos de la integración entre los procesos de sus interacciones y de los propósitos a los que corresponden Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como grupos de procesos de la dirección de proyectos Estos cinco grupos son 1. Grupos de procesos de inicio 2. Grupos de procesos de planificación 3. Grupo de procesos de ejecución 4. Grupo de procesos de monitoreo y control 5. Grupos de procesos de cierre El grupo de procesos de inicio Son aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase Grupo de proyectos de planificación Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto Refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto Grupo de procesos de ejecución Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto A fin de satisfacer las especificaciones del mismo Grupo de procesos de monitoreo y control Son aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto Para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes Y por último, grupo de procesos de cierre Son aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo Gracias por ver el video 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 Gracias.